Es muy posible que este año el estado de Washington reconozca legalmente las parejas del mismo sexo, así como lo hacen muchos estados en la nación, como por ejemplo California. Esas parejas tienen que cumplir con el servicio de rentas internas en su declaración de impuestos. Teresa Quevedo nos explica. La situación se complica para las parejas del mismo sexo a la hora de hacer su declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque las reglas cambian entre el gobierno federal y el estado de California. El gobierno federal no ha aceptado los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué pasa? Que cuando presentan su declaración federal con el tío Sam, con el IRS, tienen que presentar su declaración por separado cada quien, cada quien declara sus ingresos y sus deducciones. Pero cuando lo hacen por California, entonces lo hacen como un matrimonio, junto a sus ingresos, junto a sus deducciones, como cualquier otra pareja normal. ¿Confuso? Eso no es nada, como dice el experto en impuestos, Javier Moreno. No, imagínese que en su empleo usted tiene como beneficiario de seguro de salud a su pareja del mismo sexo. En su declaración de impuestos se tiene que descontar y agregarse como ingreso y pagar impuestos en eso. Pero ¿qué pasa en California? En California se tiene que hacer un ajuste, sacarlo y se ahorra impuestos en California. ¿Confuso? Eso no es nada. ¿Qué pasa cuando muere uno de los dos y le deja la herencia al otro? Que el tío Sam no reconoce a esa persona como su pareja, entonces todo lo que recibió se va a contar como un regalo, va a pagar impuestos como regalo, va a pagar impuestos sobre los bienes, va a pagar impuestos sobre el income tax regular, hasta un máximo posiblemente, dependiendo de su estado civil y el nivel de ingreso, hasta un máximo de un 55% de taxes. ¿Y en cuanto a las parejas que se casaron pero están registradas como domésticas? Las personas que se registraron en California antes del 2007 como domestic partners, como parejas, a partir de este año van a ser requeridos a que presenten una declaración juntos.